Cumpliendo con las políticas del gobierno bolivariano, se inició el Centro de los Hogares de la Patria, arrancando en tres comunidades de la zona norte de la entidad, 29 de Marzo, Parque Bidoño y la base de misiones del sector Caño Salao de la Gran Barcelona. Bastante orgullosa que el presidente haya tomado en cuenta este sector y dándonos oportunidad a varias mujeres que somos solteras y de bajos recursos. Me siento muy feliz porque así podemos salir adelante y poder criar a nuestros hijos dignamente. Este plan social busca captar y priorizar a las madres más necesitadas y cuyo ingreso esté por debajo del salario mínimo, cumpliendo con las políticas del gobierno y brindar un mejor vivir al pueblo venezolano. Gracias por ver el video.